bienvenidos el día de hoy hablaremos del corte de clavicus conceptos esquemas particiones y claves del corte así que veamos el corte clavicus se caracteriza por ser una melena midi un poco más larga que el estilo long bob y su largo va hasta las clavículas se caracteriza por ser un corte con movimiento con un toque asimétrico y que deja una sensación ligera en los cabellos por eso en los cabellos finos es muy aconsejable ya que aporta volumen y movimiento a continuación veamos sus particiones y algunos consejos para llevar a cabo el corte una forma de ejecutar el corte es haciendo una partición en forma de rombo así separaremos la zona media y la zona baja de la parte superior de la cabeza para trabajarlas con diferentes técnicas cortamos primero la zona superior haciendo nuestra mecha guía en la parte media para medir el largo y estar seguros posamos esta mecha en su caída natural sobre el rostro y tomamos el largo al que queremos que quede puesto que puede tener unas ligeras variaciones dentro de ese rango con esta mecha guía central cortaremos toda la sección en elevación siguiendo un ángulo craneal y direccionadas a la anterior para ir tomando las mechas tomamos secciones desde un punto frontal hacia la zona posterior formando unas diagonales es decir en abanico como se muestra en la figura para los laterales vamos a tomar como base una mecha de la zona superior anteriormente cortada aquí tomamos porciones pequeñas verticales y cortamos poniendo nuestros dedos en ángulo externo sin desplazar la mecha y en elevación esto para que nos den ligeras capas capas hacia el rostro en la zona de coronilla también crearemos un efecto más largo hacia abajo tomamos como base el largo de la sección anterior y cortamos elevando con direccionamiento externo tomando esta vez como punto de llegada la zona posterior desplazamos cada mecha a la anterior cortada para dar cada vez un poco más de largo pero de forma sutil en la parte de nunca vamos a trabajar más el largo llevando todas nuestras mechas a cortar a la primera guía que tomaremos de la sección de la coronilla y para terminar como se trata de dar un efecto ligero y con movimiento podemos aplicar técnicas para texturizar en las zonas que se necesiten y hasta aquí el tema de hoy en nuestro blog encontrarás todos estos esquemas para un posterior estudio de los mismos en la caja de descripción encontrarás los detalles y nuestras redes para seguirnos o apoyarnos stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza